Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Martínez, soy cirujano plástico y reconstructivo y hoy quiero, por medio de este tutorial, enseñarte cómo realizar el encintado luego de una rinoplastía. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Cinta hipoalergénica color piel o color blanco de 1.3 centímetros. Vamos a cortarlas en diferentes tamaños de 7 centímetros de largo, 6, 5, 4, 3 y 2. Algodón, ¿sí? Para limpiar la región nasal. Alcohol para limpiar la región nasal y una tijera. Con el algodón puede ser alcohol o agua micelar. Echamos un poquitito a nivel del algodón. Limpiamos la región nasal, ¿sí? Con mucha suavidad, porque recuerden que estamos recién operados. Y empezamos a colocar la cinta desde esta región hacia arriba, ¿está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar la cinta más larga que tenemos, que es la de 7 centímetros. La colocamos en la región que uno denomina supratil, ¿sí? Que es esa región que divide la punta y el dorso, ¿está bien? También, posteriormente a ello, colocamos la cinta de 6 centímetros, la más chiquita. ¿Y cómo la vamos a colocar? Interpuesta a esta que hemos colocado, es decir, en la mitad de ella para arriba. Siempre fíjense que uno tiene que mirarse al espejo para saber y para ver que la estamos colocando bien. Después colocamos la de 5 centímetros y así sucesivamente hasta llegar a la parte más superior del dorso. Después vamos a colocar la cinta de la punta, que es la que hace falta. Para la cinta de la punta, lo que vamos a hacer es una especie de ojal en la cinta de 8 centímetros, donde va a ir encastrada la punta nasal. Colocamos ahí la cinta y suavemente, suavemente, sin traccionar tanto, colocamos la cinta hacia el dorso. Ahí. Fíjense de que no les tape a nivel de los ojos ni nada de eso, si no pueden recortar la piel. Y nada más. Así debe quedar el encintado. ¡Gracias!